Te acercamos dos artesanías tradicionales del Paraguay, que son el ñandutí y el encajillú. Hoy hacemos ñandutí. En el capítulo de hoy, después del trabajo difícil que tuvimos las últimas semanas con el individual que había hecho, vamos a hacer, como les había prometido en ese video, un trabajo un poquito más fácil. Esta va a ser una randa, un tejido lineal en ñandutí, donde vamos a adaptar otra vez un bordado de vainillas, como siempre yo a mí me gusta hacerlo y adaptarlo a lo que es el ñandutí. El motivo que vamos a hacer es este. Si bien lo ven acá, parece súper complicado, son como unos abanicos, es hiper sencillo. Este video va a ser súper sencillo y lo van a poder hacer rapidísimo, así que ya me pongo manos a la obra. Ven acá, yo tengo muchos, muchos cargados, porque vamos a hacer tres videos de este tipo de tejido lineal, perdón, de tejido sobrecargado lineal. Entonces yo ya tengo preparados mis cargados, digamos, como para adelantar. Ahora vamos a trabajar en este que está acá, que es este de color, con este hilo color amarillo, un amarillo fuerte, un amarillo súper lindo, súper súper colorido, digamos. Y lo que yo hice fue, hice mi cargado lineal como siempre y le di mis dos terminaciones en cada uno de los bordes, ¿sí? Esto sabemos que de esto no, generalmente no nos salvamos, ¿por qué? Porque esto es lo que hace que el trabajo quede al final todo consolidado, digamos, o pegado, si lo quieren llamar de una forma más coloquial. Y después lo que hice fue un I, hice un, acá ven, hice un filete, una línea de filete por el centro, acá ven, si está, vemos acá abajo, esto está acá marcado, que yo tengo el, digamos, ahí lo ven, yo tengo marcado acá con lápiz de papel el centro para que me ayude, ¿sí? Estos son trucos que uno tiene para, digamos, acortar el trabajo y hacerlo un poquito más fácil. En este tejido lo diferente es que después de terminar esta corrida, digamos, de filete central que tenemos, voy a hacer una segunda paralela a la primera. Y, ¿ven acá? Solamente para terminar, a mí me faltan dos o tres nada más. A ver si estoy haciendo bien, sí. Y voy haciendo esto, ¿ven? Entonces me quedan dos hilos. Y acá termino. Esta es mi preparación para el tejido. Acuérdense que siempre, digamos, este hilo de la primera pasada va hacia, digamos, siempre debe ir en un sentido, o sea, por arriba, digamos, por ejemplo, de la marca del centro, del medio de mi rectángulo, y la otra siempre por debajo, nunca que se crucen así, porque ahí no nos va a salir este punto. Entonces, lo que hago es acá, vengo al borde, como siempre, en el borde yo agarro, perdón, en el borde yo tomo tela, hilo, y todo lo que encuentre ahí, para que esto quede bien, bien, a ver, si ahí se ve, ¿sí? Acá, bien sostenido y le dé firmeza al trabajo. ¿Qué hago ahora? Ahora voy a cambiar el hilo, voy a agregar acá el hilo y vuelvo. Acá ven, yo ya le hice el añadido de hilo. Como ven, también yo di vuelta mi bastidor. Esto es solo porque a mí me es más fácil trabajar de derecha a izquierda. Eso cada una tiene que buscar su comodidad. Y acá lo que voy a hacer es, voy a, voy a trasladarme por uno de estos hilos, ¿sí? En este caso, el hilo que me queda por arriba de mi centro que yo he marcado con la pie de papel. Y ahora voy a empezar el trabajo de tejer, que es simplemente un entretejido, tomando todos los hilos, o sea, los cuatro hilos de cada grupo, y el hilo de este centro, uno de los hilos. El otro lo dejo libre. Ahí ya creo que ya habrán intuido y se habrán dado cuenta de cómo viene esto. Ahí voy haciendo, no le voy a ajustar mucho para que esto me quede, tome una buena forma. Esto es nada más que hacer el entretejido, arriba y abajo, teniendo cuidado siempre de que queden trabadas una vuelta contra la otra y llenar esto por el, por la cantidad de vueltas que ustedes consideren necesarias, ¿sí? Entonces, acelero la cámara y así lo vemos, vemos cómo se va formando. Cuando tengo un poquito alto, voy a empezar a estirar más mis puntos para que esto quede con esa forma de abanico que tiene mi esquema, ¿ven? Acá le voy a estirar un poquito para que esto se abra. Cuando tenemos las vueltas que ya nos parecen que son las ideales, entonces yo al volver acá, lo que hago es, vuelvo normalmente y acá lo que hago es trasladar mi hilo hasta del otro lado de mi nudo del filete. ¿Y qué hago? Repito exactamente lo mismo. Voy repitiendo lo mismo en cada uno de los grupos. Se fijan que yo sí le puse bastante porque esto está estirado, ahora esto con la próxima pasada también se va a estirar y después con el de abajo va a ser este adorno acá. Entonces, lo que hago es, termino esta vuelta y vemos cómo empezamos la siguiente nada más. vemos el trabajo un poquito más adelantado, como se ve acá, todos los abaniquitos ya formados y me queda este último que es el del final, que no es completo. Entonces, ahí es donde vamos a ver un poquito. Yo lo que hice fue, hice lo mismo para trasladar y después lo que voy a hacer es, voy a tomar todos los hilos que encuentro y voy a tomar el hilo que está acá, por debajo de mi tela, y voy a tomarlo en la forma que corresponda, a ver si es por arriba o por arriba, si es por abajo o por abajo. O sea, depende de cómo es mi pasada. ¿Ven? Y ahí voy tejiendo y voy formando. Bueno, hay veces que el hilo que yo tengo acá en el borde, digamos, está por el frente de la tela, entonces eso me facilita. Como por ejemplo acá. No sé si se ve, porque mi mano ahí tapa un poquito. ¿Ven? Ahí entonces yo paso. Entonces voy a completar esto acá. No va a ser un abanico completo, precisamente porque no está toda la figura, no están todos los hilos. Voy a completar y después voy a hacer lo mismo del otro lado. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo que hice acá del otro lado. Y después venimos para hacer por lo menos una figura acá para ver cómo quedan estas dos enfrentadas. Pero la verdad que ahí ya están viendo cómo queda súper lindo este punto y es muy fácil. Terminada la parte de abajo, le hice lo mismo acá. Esto después voy a ir arreglando estos hilos que quedan, que aunque yo le hago bien ahí el traslado, a veces son rebeldes. Y después me trasladé e hice este. Y ahora voy a hacer este nada más para que veamos, digamos, cómo quedaría un motivo completo. Porque al hacer la segunda línea de este tejido, de estos abanicos, es donde se forma este adorno que es el que, acá, el que separa los hilos del centro. Entonces es donde se completa este adorno. Así, bueno, esto, obviamente, digamos, es solamente entretejer todo, tomando todos los hilos sin disminuir ni aumentar. Solo tejer. Hasta tener la altura que deseemos nosotros. Yo les cuento que pueden armar muchas figuras con esto, porque esto pueden hacerlo también decreciendo, o sea, disminuyendo los hilos. Entonces va a quedar como en punta. Pueden hacer cada mitad de un color. Pueden hacer de colores intercalados. En fin. La verdad que las posibilidades son múltiples y depende de que lo quieran usar. Si lo quieren hacer, por supuesto, esto yo lo hago cortito, porque para el ejemplo, para el video, creo que ya es suficiente, pero ustedes pueden hacer del largo que quieran. Siempre esto, por ejemplo, para poner una camisa, en una campera de jean, quedaría muy lindo, con más colores. Bueno, en fin. A mí se me ocurren un montón de ideas. Creo que ahí ya hay una idea. Todavía no terminé acá. ¿Por qué? Porque yo sí le voy a medir acá. Yo voy a usar lo mismo que uso siempre, que es mi hilo. Ahí mido. Y todavía me faltan unas dos vueltitas por ahí, para completar. Pero es la idea de que vemos cómo va quedando. Completo uno a uno todos los abanicos y ahí ya vemos el trabajo terminado. Vemos el trabajo terminado en esta combinación de amarillo y naranja, que son colores que se complementan muy bien. Son colores brillantes y vemos que el efecto es muy, muy, muy bonito. Entonces, les digo, prueben hacer esto, prueben ponerle más colores, prueben combinar colores, hacer la mitad de un color, la mitad de otro color, de otro tono, y van a ver qué lindo queda. Es muy fácil y aunque se teje un poco, porque los abanicos llevan un poco de tejido, se hace súper rápido. Nos vemos en el próximo video con otro tejido sobre este cargado lineal. ¡Gracias!